Buenos días a todos, hoy es lunes 5 de febrero, miren día lluvioso, así que nos estaremos preparando un cafecito al estilo paraíso. Hoy les traigo un cafecito de mazapán. Como todos saben, lo primero que hago es moler café. Acá tengo la taza, porque les digo que será un cafecito de mazapán. Acá tengo leche, yo uso orgánica 2% y tengo mi rótulo que se dice febrero 5. Vamos a continuar. Ok, en este punto voy a agregar el mazapán. Se quiebra porque es algo bien suavecito, pero va para adentro. Yo por una taza agrego un mazapán. Va para adentro. Y aquí va para adentro. ¿Lo ven? Lo que hago con este molinio muy pequeño, trato de deshacerlo ahí mismo, adentro. Miren esto. Y ahorita le agregamos la crema de leche. O la leche o lo que usted le quiera agregar. Menos azúcar, porque si no le van a quitar el sabor a mazapán. Lo seguire moviendo cuando lo quite de acá. Si no tiene esto, usted use una cuchara, use lo que sea. El mazapán es muy suave. Bien, miren, y acá ya estoy calentando y batiendo la leche para agregársela a mi espreso de mazapán. Como me gusta con bastante espuma, le doy bastante mejor. Es un café muy delicioso. Pruébenlo a hacer, que les encanta. Este café se volverá uno de sus preferidos entre tantos que les he enseñado a hacer. Café de mazapán, al estilo paraíso. Ok, miren, acá ya está mi crema o mi leche batida. Se la agrego. Este es un café que les encantará. Y eso depende qué tanto usted le quiera poner, ok. Voy a chequear cómo está el mazapán. Miren, ya se derrite todo el mazapán. Este es un café que le encantará. Es una delicia de café. Miren qué delicioso. Este café es muy delicioso. Si no lo haces, uno de tus preferidos será el preferido. Los veo en otro video. Chao. Aquí preparando un delicioso desayuno. Y así quedó mi delicioso desayuno del día de hoy. Lunes 5 de febrero. Acompañados de mi cafecito de mazapán. Miren qué delicia. Con una tostada de aguacate y un buenito estrellado. Y mi salsa, que no puede faltar, de aceite. Y con este delicioso desayuno, los veo en otro video. Chao. Y no pate. Los piezas de mazapán.